Recordemos que este es un caso que se está investigando. Hay otro por una denuncia del dirigente Pradel contra tres dirigentes indígenas. 50 días han pasado y ellos no salen de la subcentral. 50 días en la subcentral Tivnis, Fernando Vargas, Adolfo Chávez y Pedro Nuni, a quienes les damos la bienvenida. Estamos vía Skype directamente con Levántate Bolivia. Señores dirigentes, un gusto, bienvenidos. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Levántate Bolivia. Hoy cumplimos 50 días de estar aquí acelerados, firmes, con muchas dificultades, pero estamos firmes. Muy buenos días. ¿Cómo se están sobrellevando estos 50 días en este proceso difícil que ustedes están asumiendo? Bueno, no podemos decir que es un tema fácil. Es un tema totalmente, diríamos, con altibajos, con el tema de salud, con el tema de alimentación, con el tema de todas las necesidades que se tiene acá. Pero, más allá de eso, hay una moral alta de la propia gente, de los propios comunarios, que eso fortalece a cada uno de los tres que estamos acá, de seguir hacia adelante y seguir luchando de frente. Don Adolfo, ¿cómo ustedes sienten esta solidaridad? Porque se han abierto libros, tengo entendido, para solidarizarse con ustedes. Bien, muy buenos días, el programa de Levántate Bolivia para todo el país. Vamos a las dos días, en los días, en el día de la noticia, manifestar que esa solidaridad va a ser entregada también al propio fiscal del Estado Internacional, una vez completado la firma. No podemos dejar los bolivianos de a pie, comunes, sencillamente, del trabajo que nos dedicamos a hacer lo que corresponde, en la vía orgánica, por diferentes grupos sociales, como estamos formados, en diferentes actividades, mototaxistas, carretilleros, vendedores, comerciantes, empresarios. Bueno, mirar de palco cuando realmente la administración de justicia está siendo totalmente vulnerado, absorbido, por lo que sabemos todos los bolivianos. Esa solidaridad que se manifiesta a través de las recolecciones de las firmas sobre las seis preguntas, tarde o temprano vamos a tener que verlo al fiscal y todos sus colaboradores. Sí, va a tener que verlo al fiscal, de realmente actuar como corresponde en el ordenamiento jurídico. ¿Por qué es eso lo que pedimos todos? No se puede dejar libremente de que ministros de Estado sigan administrando este Estado juridacional sobre el primer asunto, porque hay complicidades con muchas cosas de lo que han pasado y siguen pasando en nuestro país. Por lo que corresponde, si bien no me han exiliado en un lugar donde existen un poco de contexto, es como un exilio también, de una forma muy diplomática, si se quiere llamar, de una forma muy estratégica por el propio gobierno. Yo debo manifestarles que mis viajes a Riberalta fue el 12 de junio por transporte aeromilitar y mi retorno desde Riberalta, de haber visitado las TCO, fue el 21 de junio. Un asunto que, para informar el tema de los hidrocarburos, los megaproyectos que está haciendo el gobierno en esa zona. Pero, bueno, lo importante es que ahora entendemos con mayor claridad la desesperación del gobierno de deshacerse de cualquier persona que no comulgue con él, simplemente por declarar y resistirle, decirle que respete la Constitución, que no siga atropellando los derechos individuales colectivos. Don Pedro Nuni, que también está con nosotros. Los 50 días es un gran tiempo, es un tiempo larguito para estar encerrado. ¿Ustedes tienen la certeza de que apenas salgan de ahí, los detendrían? Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias y muy buenos días para tu programa, para todo el país. No te escuché perfectamente, pero quiero aprovechar, manifestar nuestro coraje, nuestra valentía. No es sencillo estar en esta circunstancia en la cual nos encontramos nosotros ahora. Estar 50 días separados del mundo en que normalmente convivimos es bien duro. Gracias a Dios más bien es que tenemos la libertad aquí internamente de poder recibir a los medios de comunicación, de poder recibir a muchos hermanos que vienen y se solidarizan, pero este sacrificio personal que hacemos, los tres hermanos que están acá, que nos encontramos en esta circunstancia culturalmente, es un sacrificio que lo hacemos no solamente por resistir ante este embate que el gobierno nos hace, sino por hacer respetar los derechos territoriales, los derechos de los pueblos indígenas, la cual siempre hemos venido pregonando. Lo que no estamos de acuerdo es que esta vulneración de derechos humanos se siga manteniendo ante un régimen que lamentablemente tenemos que tolerar los bolivianos. No sé hasta qué momento vamos a tener que tolerar los bolivianos y venianos realmente. Esta es una persecución política. Nosotros somos unos tres perseguidos políticos, porque no solamente estamos enjuiciados o, bueno, por la vía judicial. Y varios argumentos podemos manifestar que es una persecución política, así como muchos de los bolivianos por el hecho de estar en la oposición, ya estamos siendo perseguidos. Entonces, es una injusticia. Nosotros que amamos la libertad, no tengan que tener en estas circunstancias. Yo de verdad aprecio sobremanera que los tres dirigentes tengan este detalle de estar juntos y de hacer este contacto, ¿cuál es la evaluación de todo esto? Me imagino que tienen ustedes representantes legales que le están diciendo cómo va el proceso. Un proceso por demás curioso. En el caso Chaparina no hay detenciones. Y en este caso la demanda de Don Mercindo Pradel avanzó muy rápidamente. ¿Qué les están diciendo? ¿Cómo está su proceso judicial? En ese marco hacemos rápidamente una evaluación jurídica. En el caso Chaparina no ha avanzado casi nada. No hay responsabilidad de parte del Ministerio Público de dar con los responsables tanto materiales ni intelectuales. Sin embargo, hay un elemento fundamental. Yo recuerdo que después de tres días, no recuerdo, después de la intervención he presentado una querella criminal. Que eso está en vigencia y hoy día teníamos que presentar el memorial de imputación formal a la señora Sánchez Llorenti. Entonces, el otro, en el tema de la segunda parte de lo que hoy estamos, también hacemos una evaluación rápida de que eso rápido se organizó. No pasaron ni siquiera unas semanas, se nos ha demandado. Se organizó una comisión de fiscales por el Ministerio de Gobierno. Inmediatamente hemos sido citados. Sin embargo, queremos decir que las declaraciones de las supuestas víctimas y el informe de la policía simplemente fueron una copia a cada una de las declaraciones a los otros. Eso para nosotros es una aberración jurídica, es una falta de respeto a un principio de legalidad. Y es por eso nos encontramos así ahora con mandamientos de aprehensión que no tienen ni pie ni cabeza. Sin embargo, esperemos de que en la próxima semana que estemos presentando un memorial de incidente en el Tribunal Constitucional, esperemos de que allá tengamos un resultado no en beneficio de nosotros los tres, sino en beneficio del país y en beneficio del respeto a la Constitución y a las leyes. Don Fernando Vargas, Don Adolfo Chávez y Don Pedro Nuni, de verdad, 50 días ahí adentro, durísimo para cualquier persona. Nuestro abrazo a la distancia y obviamente estaremos requiriendo de ustedes en cualquier instante. Muchas gracias por este contacto con Levántate Bolivia. Muchas gracias. Y para el país, no piensen que nosotros vamos a traicionarle. Estamos firmes y llegaremos ustedes y nosotros firmes hasta cumplir de que este país vivamos en armonía, respeto entre nosotros, pero que además este gobierno llegue a respetar la ley y los derechos de la vida. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a los tres, por favor, en este contacto. Eso ha sido Levántate via Skype, desde la central misma, la subcentral de Tivnis, donde están estos dirigentes parapetados hace 50 días. Usted siempre tiene la última palabra. Levántate, continuamos con más. Y quiero agradecer a la gente del Café Intenso en la 18 de Calacota. No, 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 gracias. Priscila se nos ha robado el jugo. Sí, tranquila. Ay, perdón, perdón. Ahí está Juan Carlos. Café Intenso en la calle 18 de Calacota, en la avenida Vallevián, porque nos ofrece esto y más. Así que intenso, para que tengan un momento intenso, acérquense a la 18 avenida Vallevián. El jugo 100% natural. Y todo canadiense, además, repostería. ¿Ah, sí? Sí, todo el estilo canadiense. Las naranjas también son canadiense. Vaya, por favor, a la 18 de Calacota, a la avenida Vallevián. Sí, estaban aquí cosechando. Estaban exprimiendo, nos trajeron en... Hablador. Gracias a Intenso. Gracias, gracias por estar con nosotros. Pero vamos recordando más, les parece, algunas series, a ver, por ejemplo. No, lo que uno recuerda inmediatamente es que uno tenía que hacer rápido la tarea. Para ver. Tú no me habías ni nacido. A las 5 empezaba la emisión, ¿no? A las 6 de la tarde empezaba. 6 menos cuarto. 6 menos cuarto empezaba la emisión. Claro, después empezó a las 5 de la tarde. A las 5, yo llegué a las 5. Richard Clardenman ponían con barras. Y tú te quedabas ahí a ver las barras. Y empezaba este sonido y vamos a vibrar mucho. A ver, suerte la primera. Combate, una de las series de guerra, que era espectacular, señor director. Ayúdeme con las imágenes, porque esta serie ha marcado época a través de Televisión Bolívar. Combat. Daniel Boone. A ver, tenemos Daniel Boone. El pelo lo tiene como Daniel Boone aquí. Ah, es por eso. Por eso dice, creo. Veamos un poco a Daniel Boone. A ver, vamos a ver. A ver, ¿quiere Daniel Boone? Vayan pasando. A ver, vamos a recordar. First party. Exacto. Hasta los actores. Un actor enorme. Era muy grande. Medía creo que como 10 metros 10. First party. Daniel Boone. Daniel Boone. ¿Te acuerdas? Yo soy de moda, se puso de moda el... Sí, sí, sí. Por eso hasta hoy día en las artesanías hay el sombrerito que se llama así, ¿no? Daniel Boone. Con colitas. Edna, ¿tú te acuerdas de alguna? Alguna que te haya gustado. Yo recuerdo que ha llegado por primera vez la serie El Chavo. El Chavo. El Chavo del Ocho. Tenía tremendas series el canal del Estado. Sí, tenía muy buenas series. A ver, tenemos el Chavo del Ocho. Tenemos al Chavo, ahí está, mire. El Chavo del Ocho. Esto ya era el col. Ya era. Ahora, estamos hablando de la década de los 70 cuando llega a Bolivia. No, a los 80 llega el Chavo. ¿80? Los 80. Es cuando el cambio de blanco y de color. Y podrán creer que ahora, 2013, los chicos siguen disfrutando del Chavo. Los mismos capítulos. Claro. Chavo vino, grufos. Carlos Villagrán. Con el abuelito. Pero hablando de abuelito. Ramón Valdez. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, por favor. Nos vamos a ir en vivo con la información porque vamos a dar la bienvenida enseguida a otro invitado. Vamos, por favor, en vivo. Vamos. Luchito, por favor, contigo adelante con la información. ¿Dónde estás, Lucho? Déjeme hacer un... Déjeme hacer un...